¡Hola, hola amigos de Recreo Diario! ¿Cómo están? Bueno, acá me encuentran tomando unos matecitos y hecha toda una paisana. ¿Saben por qué? Porque dentro de muy poquito, precisamente el 10 de noviembre, celebramos acá en la Argentina el Día de la Tradición. Sí, la tradición, esas costumbres que tenemos, que nos ponen un sello, un sellito a nuestro país y que se van transmitiendo de generación en generación, los abuelos a los hijos y así sucesivamente se van pasando y forman parte de nuestro folclore, de nuestro saber del cuento. Y ¿sabes qué? Te traigo una propuesta súper divertida para hacer con los chicos ahora en casa. Y también, si sos docente, la podés llevar a tu escuela y hacerla con tus chicos en clases. Sí, muy fácil. Vamos a hacer distintos ritmos folclóricos y los vamos a acompañar con un cotidiáfono, que es un bombo hecho con material de descarte. Y bueno, en eso consiste esta propuesta especial y especialísima Día de la Tradición. Pero vamos a comenzar cantando como hacemos siempre. Pero ¿sabes qué? No vamos a cantar la canción que siempre, siempre cantamos. Vamos a hacer una nueva, que es la Chacarera de la Bienvenida. Chacarera de la Bienvenida. Y dice así. Chacarera de la Bienvenida, Chacarera al revés. Chacarera del saludo, uno, dos y tres. Chacarera del saludo, uno, dos y tres. Para realizar esta actividad, vamos a jugar un poco con el ritmo de las palabras. Sí, eso nos va a ayudar a que podamos hacer el ritmo, ya sea con el bombo, este cotidiáfono que es muy fácil de hacer porque es la parte de abajo de una botella plástica. Después le vamos a poner cinta adhesiva para un lado o para el otro. Y si querés lo decorás y con una tapita que está forrada con papel madera y un palito de brochette, podés hacer una baqueta para tocar este bombo. Y bueno, que vamos a necesitar estas imágenes que nos van a servir para hacer el ritmo. Si yo te muestro esta imagen, vamos a decir pan, 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 pan. Muy bien. Si te muestro esta, empanadas, 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 empanadas. Y si te muestro esta, así, silencio. Muy bien. Entonces, atención, mira cómo vamos a hacer pan, 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 pan. Si yo ahora no lo digo. Muy bien. Si seguimos ahora con esto. Mate, 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 mate. Si no lo digo. Muy bien. Así ahora sigo con esta. Empanadas, empanadas, empanadas. Empanadas. Y el silencio. Y el silencio, que ahí no toco nada. Vamos a hacer cuatro ritmos ahora. Dale. Bueno, y comenzamos con el ritmo uno. El ritmo uno consiste en, mirá. Pan, pan, silencio. Y pan. ¿Sí? Lo vamos a hacer con el bombo, este cotidiazco, ¿no? Pan, pan, shh, pan. Perfecto. Ahora vamos al ritmo dos. El ritmo número dos. Consiste en esto. Pan, mate, pan, mate. Muy bien. Lo hacemos ahora con el bombo. A ver. Pan, mate, pan, mate. Perfecto. Ahora vamos al ritmo número tres. El ritmo número tres consiste en pan, pan, empanadas, pan. Pan, pan, empanadas, pan, 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 empanadas, pan. Pan, 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 pan. Perfecto. Y el último ritmo, el número cuatro. Atención. Pan, mate, empanadas, pan. Pan, 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 pan. Si no tenés ahora ya, ya, ya mismo este bombo, podés ir a buscar algo a la cocina. Que puede ser un tupper, un recipiente con una cuchara, ¿sí? O lo podés hacer con las palmas. Pan, 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 silencio, empanadas, por ejemplo, ¿sí? Así que no te quedes sin hacer estos ritmos que están buenísimos porque ahora lo hacemos con música. Atención. Atención, atención, vamos a bailar como dicen. Con las manos para arriba, quedando giritos. Arrastrando los pies. O también saltadito. Atención, atención, vamos a bailar como dice esta canción. Agarrando a un compañero para un lado y para el otro. Atención, atención, vamos a bailar como dice esta canción. Zapateando, zapateando, bailamos este malajo. Atención, atención, vamos a bailar como dice esta canción. ¡Muy bien y amigos! Así nos despedimos de este micro. Te dejo un beso gigante, nos volvemos a encontrar en un próximo encuentro de música con más actividades para los más chicos y para las familias en casa y para los docentes. Es una propuesta para todos, para todos, para todos. Y recordá que podés volver a ver este micro entrando en YouTube, en el canal de Recreo Diario o también en mi canal como Melina Bruera. Sí, en mi canal de YouTube o seguirme en las redes como Melina Bruera Cantante. Bueno, te dejo este beso y nos volvemos a encontrar.